Ay, en la sierra nací, que afortunado me siento Me porjo el trabajo duro, vivo y tranquilo y contento Trabajé del río al río, que conste que no es lamento Crecí con muchas carencias, que en la sierra así se vive Pero después aprendí, lo que el gobierno prohíbe De temporal, sereno y riego, el que compra la recibe Ahora mi suerte cambió Se acabó aquel sufrimiento No piensen que es desunción, soy gente en todo momento No porque tenga dinero, cambia mi comportamiento Que el dinero no lo es todo, es lo que dice la gente Ah, pero como te ayuda y te trata diferente Pero si te vendí a perro, no te ayuda ni el pariente Que bonito es progresar, cuando se viene de abajo Y salir de la pobreza, no importa cual sea el trabajo La dinámica es la misma La dinámica es la misma, jalo duro y no me raro Ya me voy a despedir Ya me voy para la sierra Qué chulo se ven los cerros Qué orgullo me da mi tierra Si el rey yo soy, no lo niego Lo presumo donde quiera